Amigos, muy buenos días. Noticias de Último Minuto. Ha sido identificado como Giovanni Aldama García, el hombre que aparece en esta foto. El criminal que en días pasados, durante el paso del huracán Milton por Florida, dejó abandonado y amarrado en una cerca en la autopista a Strupper. Su verdadero nombre no es Strupper, su verdadero nombre es Jumbo. El hombre fue localizado en Georgia después de haber evacuado y dejar el perro intencionalmente en la I-75. Así lo dejó saber el fiscal general del estado, Susy López. A este hombre se le han cargado cargo por crueldad animal. Y según dicen los investigadores, está huyendo de la tormenta, dejando a su perro Jumbo amarrado ahí en una cerca en la carretera, expuesto a que se lo comiera un cocodrilo que muriera ahogado. Porque ustedes ven como en la foto aparece que el agua ya le da al pecho. Gracias a la valiente acción de este hombre de esta patrulla, el perrito logró salvar su vida. Actualmente se encuentra en un hogar para animales que han sufrido maltrato, esperando recuperar la confianza de los seres humanos para luego ser dado en adopción. De hecho, hasta el mismísimo gobernador de Santis se pronunció ante este acto criminal y dijo que la persona responsable tenía que ser atrapada. Que todo el peso de la ley iba a caer sobre él. Y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre este individuo. A este Bull Terrier se le puso Struper en honor al valiente hombre, oficial de la policía Morales, quien le rescató de estas circunstancias. Struper fue rescatado el día 9 mientras yo veía cerca de Bruce B. Downs Boulevard. Fue un verdadero milagro que pudo ser divisado. Struper fue llevado a un shelter en la capital del estado de Tallahassee. Y la Sociedad Humana del Condado de León dijo que ha recibido cientos de pedidos para adoptar a Struper. Algo que este degenerado hijoputa no hizo. Que todo el peso de la ley caiga sobre este individuo. Que pae cada uno de los días con la máxima severidad en la cárcel por semejante crimen. Y que su cara sea compartida en todas las redes sociales. Para que este abusador jamás se le permita tener animal alguno. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito a que compartas esta publicación en todas tus redes. Para que Giovanni Aldama García sea recordado por siempre como un maltratador. Que Struper sea ejemplo de que las autoridades llegarían hasta el final para descubrir a alguien. Que velando por sus intereses y tratando de salvar su vida. No le importó dejar atrás a quien le habría sido leal. Y traicionó la confianza de este animal.